La Canitec anuncia que este año estarán a la altura de la tecnología de punta, pues invertirá cerca de 800 millones de dólares en la digitalización. En inversiones, pues es muy probable que rebasemos arriba de los 800 millones de dólares, porque habrá nuevos servicios y seguramente contaremos también con la parte de las, esto sin contar las licitaciones en las que pudieran intervenir los propios industriales. El presidente de Canitec da a conocer el aumento de usuarios que esperan tener en este 2013, después de las cifras del 2012. Y aún cuando andamos en cifras de penetración del 38 o 40%, la industria crecerá como un 7%. En telefonía esperan también un aumento del 10% y en internet del 12%. Además, destaca la importancia de resolver con los legisladores las propuestas presentadas para una política clara en materia de telecomunicaciones. La industria de la televisión por cable invertirá este año en mejoras a su infraestructura y al aumento de sus servicios para los televidentes. Todos los cambios de irnos a HD, entonces debemos cambiar gran parte de todos los equipos que existen en las redes en el país para estar de acuerdo con los últimos puntos o con la punta en tecnología de punta. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.